¿Cuál es el objetivo de la final? De que le eche ganas y siempre sobresalía hacia adelante todo ¿Tu marcador el día de hoy? Siempre, marcador 2-1, 2-0, a favor América No, pues la verdad es que yo creo que Mohamed ya estuvo en el club Y yo creo que ya más habló de coraje, ¿no? Del penal que se les marcó Y que realmente sí hubo un toque en el penal marcado ¿Esto lo dirá por envidia de que América va en primer lugar? Que trae mejores jugadores, que está jugando bien No sé, no sea por envidia, la verdad es que no creo que sea envidia Más bien es, pues no sé cómo salió del América, Mohamed, ¿no? A lo mejor, coraje yo diría, a lo mejor, ¿no? O en qué términos terminaría con las águilas ¿Cómo ves este equipo después de ganar tres clásicos? ¿Lo ves ya para campeonato? Pues, no, yo creo que cada año es, buscamos el campeonato cada año Esa es una realidad Pasa que yo, que más que nada, que creo yo que lo ha de haber hecho por coraje, ¿no? Por en el momento de calentura Vamos, él fue entrenador del América Y le ganó un campeonato con el América ¿Le pagaron? ¿Le pagaron para que ganara el campeonato? Yo digo que fue calentura nada más Pero pues es que también hay que, él como profesional, como cabeza de esa gran institución Debe de salir y pensar las cosas bien frías, ¿no? O sea, no, imagínate que él como jefe de ese equipo Es un buen equipo Pumas, yo soy americano de corazón Pero también hay que reconocer Estar al frente de esa institución de este señor Le va a restar que debilidad también Yo digo que, yo creo yo que más que Más que haya sido algo así como de Que dio un dinero Por acá más bien fue la cabeza caliente Que él quería ganar, a fuerzas quería ganar ¿Envidia? Por algo así, por ahí Pero no, 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 no creo que No, creo que haya, lo que dijo es Fue calentura nada más, creo yo eso Nada más fue calentura ¿Ilusiona este equipo después de ganar los tres clásicos? ¿Ilusiona la afición? Yo creo que sí, no, no, sí ya, ya, ya Ya nos merecemos la 14, ahora sí ya de veras Y sí, pues somos, estamos siempre ahí en el nivel Ahorita tenemos muy buen equipo Muy buen equipo como para, creo yo, levantarla a la 14 Creo que sí, ahora sí ¿Tu marcador del día de hoy? Eh, creo que va a ser este Yo le calculo unos 3, 1, 3, 0 Más o menos La vez pasada también le adiviné al marcador este Eh Muchas gracias No hombre, ¿de qué? Ah, es lo que dicen todos Acuérdate que los que no tienen para pagar Siempre dicen eso Entonces Pues el AME siempre ha sido catalogado En que les ayudan En que Muchísimas cosas, ¿no? Siempre dicen que Pero pues sí lo hay, ¿no? Y si lo hay, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Habrá envidia por el buen paso que tiene el equipo? La envidia siempre la ha habido Aunque vayamos mal Siempre ha habido envidia Siempre La envidia siempre ha existido ¿Cómo ves este equipo? Con este buen paso ¿Lo ves para la final? Sí, yo digo que sí Sí, yo digo que sí A lo mejor Y no somos campeones Pero llegamos a la final ¿Tu marcador el día de hoy? Eh, nos conformamos con un 2-1 2-1 Estaría bien No, ese señor ya sabe lo que es América Pero le digo algo Tiene mucha envidia Por el hecho de que se fue de aquí Del club Sinceramente A mí en lo personal Nunca se me hizo buen técnico Y pues nada Ahora sí que es su forma de pensar De ver el juego Al final de cuentas Está en otro equipo Y Viéndolo de su lado Pues es la forma en la que Él lo va a pensar, ¿no? Está perdiendo Y Es lo único que puede decir Ahora envidia De que este equipo está en el liderato Y va mejorando cada vez más Claro El América tiene mucho mejor equipo Que el club universidad Y pues nada O sea Al final del día Somos mejores ¿Ilusiona este equipo Así como Usted como aficionado? A mí sí A mí sí me ilusiona Está de a poquito No está No es como que muy destacable En todo Pero está Está de a poco en poco Y la verdad es que Sí me ilusiona Sí lo puedo llegar a ver En una final Y hasta ser campeón Pero ahora sí que Todo depende de De ellos mismos ¿Tu marcador? Mi marcador La verdad es que el Pachuca Me da un poco de miedo ¿Verdad? Pero Tres, dos Arriba el América De años De años No sería el nuevo No será el último Y la verdad es que Aburre Aburre, aburre ¿Qué crees? ¿Que haya envidia al América Por el liderato Y como viene jugando? No es envidia Justificación Porque hay equipos Que no O juegan demasiado bien Pero llegan a enfrentar Al América Si ganan es por méritos propios Si pierden es porque Surge esa polémica Entonces La fácil es decir El arbitraje O lo de Los ochentas Setentas Lo que viene de José Ramón Fernández Aburre No es nuevo ¿Cómo ves al equipo? ¿Lo ves con casta Para llegar a la final? Cada vez más fuerte Cada vez más firme En defensa Que era lo que faltaba Pero Creo que Falta todavía Al América Le falta un techito Más alto No estamos Con esa Mediocridad Que a lo mejor Otros equipos dirían No pues ya Fantástico Creo que la exigencia En el América Es más 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 ¿Crees que como aficionado Ganar los tres clásicos Los motiva más a ustedes? Claro O sea Te imaginas Somos el equipo Que tiene más clásicos Ya sea Si vas a Monterrey Para ellos es un clásico Si vas a Guadalajara Aquí en la capital Tenemos dos Entonces La presión para nosotros Es lógico Para enfrentar a Guadalajara Cruz Azul Y Pumas La exigencia De nosotros como aficionados Es más grande Y más grande 3-0 3-0 Es pura falsedad La América gana todo Por su esfuerzo Y todo lo que Han hecho durante Todo este tiempo ¿Crees que hay un poco De envidia Por cómo va el equipo? Si Es mucha envidia La que tiene la América Porque se encuentra En primer lugar Y siempre a todos En todos los clásicos Siempre ha ganado ¿Ilusiona? ¿Tres clásicos? ¿Ilusiona la afición? ¿Está América? Pues Yo creo que con esa ilusión Lo vamos a lograr Y vamos a ser campeones Vamos por la 14 ¿El marcador ahorita? El marcador ahorita Va a quedar 3-1 3-1 Hay que darle chance Para que metan un gol ¡Vuelve! ¡Vuelve! Comparte ¡Vuelve! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Va! ¡Va! ¡Va!